Un besito mamá Un besito mamá Un besito mamá Amigos televidentes hoy nos venimos acá a la playa El Chapetón yo venía a pedirle besitos a la gente pero la gente se molestaba Un besito mejor acompáñenos a ver esta divertida broma No me quedes con tesapos ¿Por qué no me quedes con tesapos? ¿Ah? Estoy dando un maestro ¿Eh? No me quedes con tesapos No me contestas el teléfono Espérate 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 No, 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 espérate 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 Yo no estoy haciendo nada Tomate un traguito conmigo Espérate Mira Pedro Yo quiero hacer algo ahorita Regalamos saludita la cámara de la mira con cariño hace una broma nada más y ahí está la cámara y ahí está la otra cámara Es una broma nada más Saluda He regaló una rosa He regaló una rosa ¿Papá? 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 ¿Un besito? ¡Un besito, hombre! ¡Venga, pe! ¡Venga, papá! ¡Papá! ¿Papá? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Regalamos saludita a la cámara de la mía cariño mi hija es una broma nada más es una broma nada más ¡Nos vemos! Mi amor ¿Mi amor? ¿Mi amor? ¿Mi amor? ¿Cómo está mi amor? ¿Mi amor? ¿Mi amor? ¿Mi amor? ¿Mi amor? ¿No te me amaregas? ¿Mi amor? ¿Mi amor? ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah! Vamos a la huerta del toro torofis a ver... Ay, 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 ay Amigos, espero que les haya gustado esta broma. Yo solo vine a pedirle besitos a la gente. Pero usted no se olvide de darle like, comentar y compartir. Y nos vemos hasta el próximo video.